Preguntar para que las cosas se pongan en marcha. La manera más fácil y directa de estimular a otros a compartir su camino a la acción es sencillamente invitarlos a expresarse. Por ejemplo, a menudo lo único que se necesita para superar un punto muerto consiste en procurar entender las perspectivas, las respectivas opiniones. Cuando demostramos un verdadero interés, las personas se sienten menos inclinadas a recurrir al silencio o a la violencia. Por ejemplo, ¿te gusta mi vestido nuevo? ¿O piensas acusarme de desorden público? Dice Wendy como una mueca. ¿Qué quieres decir? Pregunta usted. Me gustaría escuchar lo que piensas. Si está dispuesto a dejar de generar conclusiones con sus significados y retroceder a invitar e invitar a la otra persona a conservar sobre sus puntos de vista, puede ser un gran logro hacia el objetivo de romper la espiral descendente y alcanzar la fuente del problema. Entre las invitaciones más habituales destacaremos ¿Qué pasa? Realmente me gustaría conocer tu opinión sobre el tema. Por favor, si lo ves de otra manera, dímelo. Y no te preocupes, si has herido mis sentimientos, realmente quería saber lo que piensas. Reflejar para confirmar sentimientos Si pide a otros que compartan sus caminos y no consigue abrir la conversación, reflejar puede contribuir a crear más seguridad. Al reflejar, tomamos parte del camino a la acción de la otra persona, a la cual tenemos acceso y le damos seguridad para conservar de ello, conversar de ello. Hasta ahora, lo único que tenemos son acciones y algunas ideas sobre las emociones de la otra persona. De modo que comenzamos por ahí. Cuando reflejamos, como señala el término, interpretamos el papel del espejo, describiendo el aspecto o la manera de actuar de los demás. Aunque puede que no entendamos las historias o los hechos de las otras personas, podemos ver sus actos y reflejarlos. Reflejar nunca es más útil que cuando el tono de voz o los gestos de la otra persona no nos son coherentes con sus palabras. Por ejemplo, No te preocupes, estoy bien. Sin embargo, la otra persona en cuestión dice esto con una mirada que indica que, de hecho, está bastante enfadada. Frunce el ceño y mira a su alrededor, da golpes en el suelo con el pie. ¿Sí? Porque, por como lo dices, no parece que sea verdad. Le explicamos que mientras dice una cosa su tono de voz o su lenguaje señalan otra. Al hacer esto, insistiendo en los actos observados, demostramos respeto y preocupación por nuestro interlocutor. Pero cuidado, con nuestras observaciones en el momento de reflejar, tenemos que controlar el tono de voz y la expresión oral. El elemento más importante del reflejo es nuestro tono de voz. Lo que crea seguridad no es el hecho de que estemos reconociendo las emociones del otro. Creamos seguridad cuando nuestro tono de voz dice que nos sentimos cómodos aunque ellos sientan lo que sienten. Si hacemos esto, quizá lleguen a la conclusión de que en lugar de representar sus emociones pueden hablar con nosotros con toda confianza. De modo que, a medida que describamos lo que vemos, tenemos que hacerlo con calma. Si parecemos enfadados o adoptamos una actitud de desagrado ante lo que los otros nos dicen, no creamos seguridad. Confirmamos sus sospechas de que deberían guardar silencio. Algunos ejemplos son Dices que te encuentras bien pero tu tono de voz pareces enfadado. Pareces molesto conmigo. Se diría que estás nervioso porque tienes que enfrentarte a él. ¿Estás seguro de que te sientes dispuesto a hacerlo? Parafrasear para reconocer la historia. Preguntar y reflejar puede ayudarle a echar luz sobre una parte de la historia del otro. Cuando tiene la clave de por qué la otra persona se siente de tal o cual manera, puede crear seguridad adicional parafraseando lo que ha oído. Cuídese de no limitarse a reproducir automáticamente sus palabras. En vez de eso, dígalo con las suyas propias y mejor de forma abreviada. Veamos si lo entiendo bien. Estás enfadada porque he dicho que me preocupa como vistes. Y eso a ti te parece que es una actitud controladora o que está muy pasada de moda. La clave al parafrasear, al igual que con el reflejo, consiste que guardar la calma y la compostura. Nuestro objetivo es crear seguridad, no reaccionar horrorizados ni sugerir que la conversación está a punto de cobrar un giro desagradable. Manténgase centrado en entender cómo una persona razonable, racional y decente puede haber creado este camino a la acción. Esto le ayudará a no irritarse ni a adoptar una actitud a la defensiva. Simplemente replantee lo que la persona ha dicho y hágalo de manera que señale que no hay problemas, que usted intenta entender y que ese interlocutor se puede sentir seguro para hablar sinceramente. No presione demasiado. Veamos dónde estamos situados. Solemos darnos cuenta cuando una persona tiene más que compartir de lo que realmente comparte. Vemos que se sume en el silencio o en la violencia y queremos saber por qué. Queremos volver a la fuente de los hechos, donde podemos solucionar el problema. Para estimularla a compartir, hemos trabajado con tres instrumentos de escucha. Hemos preguntado, reflejado y parafraseado. La persona sigue enfadada pero no explica sus historias ni sus hechos. ¿Y ahora qué? Llegamos a este punto, es recomendable tomar distancia. Al cabo de un rato, nuestros intentos de crear seguridad para otros pueden dar la impresión de que molestamos o somos impertinentes. Si impresionamos demasiado, violamos a la vez nuestros objetivos y el principio de respeto. Puede que otros piensen que nuestro objetivo consiste solo en obtener de ellos lo que nosotros queremos y llegar a la conclusión de que no nos importan, y al contrario, tomamos distancia. En lugar de buscar la fuente de las emociones de nuestro instructor-locutor, optamos por una salida elegante o le preguntamos qué le gustaría que sucediera. Preguntarle a las personas lo que desean les ayuda a activar su pensamiento para acercarse a la solución de los problemas y alejarse de la reacción de atacar o evitar. También contribuye revelar lo que, en su opinión, es la causa del problema. Ofrecer hipótesis cuando nos no hemos conseguido nada. Por otro lado, hay momentos en que puede que llegue a la conclusión de que otros quisieran abrirse pero siguen sin sentirse seguros, o quizá aún estén sumidos en la violencia y no hayan agotado la adrenalina, razón por la cual no explican por qué están enfadados. Cuando esto sucede, sería recomendable estimularlos. Recurra a esta técnica cuando crea que la otra persona aún tiene algo que compartir y podría hacerlo con un ligero empujón por parte suya. El término ofrecer hipótesis hace analogía a la acción de purgar una bomba de agua. Si alguna vez ha trabajado con una vieja bomba manual, entenderá la metáfora. A menudo es necesario llenar la bomba con un poco de agua para que comience a funcionar, y a eso se le llama purgar. Entonces no hay problemas. Cuando se trata de potenciar la escucha, a veces tiene que ofrecer algo que se acerque a lo que la otra persona piensa o siente antes de que pueda esperar que lo haga por sí misma. Hay que aportar significados al fondo antes de que la otra persona responda de la misma manera. Hace unos años, uno de los autores de este libro trabajaba con un equipo de ejecutivos que habían decidido añadir un turno en la tarde a una de las secciones de la empresa. El equipamiento no estaba siendo plenamente utilizado y la empresa no podía darse el lujo de mantener la sección abierta sin turno de las 3 de la tarde hasta medianoche. Esto, desde luego, significaba que las personas que entonces trabajaban de día tendrían que rotar en sus turnos cada dos semanas para trabajar por las tardes. Era una opción difícil pero necesaria. Cuando los ejecutivos convocaron a una reunión para anunciar la impopular medida, el personal guardó silencio. Era evidente que no estaban contentos, pero nadie decía nada. El jefe de operaciones temía que el personal interpretara la iniciativa de la empresa solo como una maniobra para ganar más dinero. En realidad, la sección estaba teniendo pérdida y se había tomado la decisión pensando en los actuales empleados. Sin un segundo turno, se perderían todos los empleados. También sabían que pedirle al personal que cambiara de turno y no pudieran ver a los suyos durante la tarde y la noche causaría graves problemas. Mientras el personal guardaba un silencio osco, el ejecutivo hizo todo lo posible por hacerles hablar de modo que no se fueran con sentimientos no resueltos. Utilizó la técnica de reflejar. Ya veo que están molestos. ¿Quién no lo estaría? ¿Hay algo en lo que podamos hacer nosotros? Silencio. Finalmente, utilizó la técnica de ofrecer hipótesis. Es decir, imagino lo que pensarían. Lo dijo de una manera que demostraba que no había problemas en hablar de ello y luego siguió. ¿Acaso creen que es la única razón por la que hacemos esto para ganar más dinero? ¿Que quizá no nos preocupan sus vidas personales? Después de una breve pausa, alguien contestó. Bueno, la verdad es que justo es eso lo que parece. ¿Tienen alguna idea de los problemas que esto va a causar? En ese momento, otra persona intervino para dar su opinión y el debate despegó. Ahora bien, este es el tipo de estrategia que se utiliza solo en caso de que los demás no den resultado. Su intención es realmente escuchar a los demás y tiene una idea muy ajustada de lo que probablemente piensan. Ofrecer hipótesis es un acto de buena fe e implicar correr riesgos, asumir la vulnerabilidad y crear seguridad con la esperanza de que otros compartirán sus significados. ¿Y qué pasa si se equivocan? A veces parece peligroso invitar a compartir sinceramente las opiniones de alguien cuyo camino es francamente diferente al nuestro. Podría estar completamente equivocado y nosotros seguimos actuando con toda la calma y con postura. Esto nos pone nerviosos. Pero no nos sintamos nerviosos mientras invitamos a los demás a compartir sus caminos. Recuerde que intentamos entender su punto de vista y no necesariamente estar de acuerdo con él o apoyarlo. Entender no es lo mismo que estar de acuerdo con él. Delicadeza no es igual a consentimiento. Al tomar medidas para comprender el camino a la acción de la otra persona, prometemos que aceptamos su punto de vista. Tendremos mucho más tiempo más tarde para compartir también nuestro camino. Por ahora solo intentamos entender lo que otros piensan para comprender por qué se sienten como se sienten y hacen lo que hacen. Explorando el camino de Wendy Reunamos diferentes habilidades en una sola interacción. Volvamos a Wendy. Acaba de regresar a casa después de salir con aquel tipo que a usted tanto le inquieta. Usted abre la puerta de golpe, tira de Wendy hacia adentro y cierra con doble llave. Luego entablan una conversación o algo que se asemeja. ¿Cómo puedes ponerme en ridículo de esta manera? Ahora que finalmente he conseguido gustarle a un chico, nunca volveré a hablarme de odio. No es un chico, dice. Es un futuro presidiario. Tú vales más que eso. ¿Por qué pierdes el tiempo con él? Estás arruinando mi vida. Déjame en paz. Después de la puerta de la... Después de la que la puerta de la habitación de Wendy se cierre de golpe, usted se deja caer en la silla del salón. Sus emociones se han desbocado. Siente terror cuando piensa en lo que podría ocurrirle a Wendy si continúa viendo a ese tipo. Se siente herida porque ha dicho que la odia. Siente que su relación con ella se está descontrolando. Y entonces se pregunta, ¿qué deseo realmente? Mientras piensa en esta pregunta, sus motivos cambian. Los objetivos de controlar a Wendy y defender su orgullo pasan del principio al final de la lista. El objetivo que ahora aparece en primer plano tiene un aspecto más prometedor. Quiero entender lo que siente. Quiero una buena relación con Wendy. Y quiero que tome decisiones que la hagan feliz. No está segura de que esta noche sea la mejor o peor momento para hablar. Pero sabe que el diálogo es el único camino. De modo que lo intenta. Usted llamando a la puerta. Wendy, ¿puedo hablar contigo, por favor? Como quieras. Siento mucho si te he hecho pasar vergüenza. No era la manera más adecuada de tratar el tema. Es lo que haces a cada momento. Es como si quisieras controlar mi vida. ¿Podemos hablar de eso? Qué maravilla. Tú eres la madre, ¿no es cierto? Por como lo dices, parece que no es ninguna maravilla. Realmente me gustaría escuchar qué te hace pensar que intento controlar tu vida. ¿Para qué? Para que puedas decirme de qué otras maneras lo hago mal. Finalmente tengo un amigo que me acepta y tú intentas ahuyentarlo. ¿De modo que piensas que no apruebo lo que haces y que tu amigo es la única persona que sí lo aprueba? No eres solo tú. Todas mis amigas andan con muchos chicos y les gustan. Ese es el único que se ha dignado a llamarme. No lo sé. No importa. Entiendo que te sientas mal. Cuando a otras chicas les hacen caso, los chicos y a ti no. Yo probablemente me sentiría igual. Entonces, ¿por qué me dejas en ridículo de esa manera? Quisiera comentarte algo. Me pregunto si en parte la razón por la cual has comenzado a vestirte diferente y a salir con amigos diferentes es porque piensas que los chicos, tus padres y en este momento otras personas, no te quieren ni te valoran. ¿Tiene algo que ver eso? ¿Por qué soy tan fea? La verdad que me preocupo mucho de mi aspecto, pero... A partir de ese momento la conversación aborda los verdaderos temas. Madre e hija hablan de lo que realmente sucede y ambas consiguen entenderse mejor. Recuerde su ABC. Digamos que hizo todo lo posible para guardar seguridad a la otra persona y que hablara. Después de preguntar qué reflejar para frasear y finalmente ofrecer hipótesis, la otra persona se abrió y compartió su camino. Ahora le toca hablar a usted. ¿Y qué pasa si no está de acuerdo? La otra persona se equivoca en algunos hechos y sus historias están completamente deformadas. Al menos son muy diferentes de la historia que usted ha contado. ¿Y ahora qué? Afianzas el acuerdo. Cuando observas a las familias y a los grupos de trabajo participar en acalabrados debates, es habitual contrastar un fenómeno bastante intrigante. A pesar de que las diversas partes que en ese momento observa discuten violentamente, en realidad se encuentran en violento acuerdo. De hecho, están de acuerdo en todos los puntos importantes, pero siguen discutiendo. Han encontrado una manera de convertir las diferencias útiles en una reñida discusión. Por ejemplo, anoche, Jaime, su hijo adolescente, no respetó su hora de llegada, y usted y su cónyuge se han pasado la mañana discutiendo acerca del castigo. La última vez que Jaime llegó tarde, ustedes decidieron dejarlo sin salir, pero hoy están enfadados porque parece que su cónyuge ha sugerido que Jaime podría asistir a un campamento deportivo esta semana. Resulta que era solo un malentendido. Usted y su cónyuge están de acuerdo en la sanción, el tema central. Usted pensaba que su cónyuge se desdecía del acuerdo cuando en realidad no habían definido la fecha en que comenzaría la sanción. Tuvo que dar un paso atrás y escuchar lo que ambos decían para entender lo que realmente no estaban, por qué realmente no estaban de acuerdo, sino en violento acuerdo. La mayoría de las discusiones se producen por riñas en torno a ese entre 5 y 10% de los hechos e historias sobre los que las personas discrepan. Y si bien es verdad que a la larga hay que superar las diferencias, no se debería empezar por ahí. Comience por un terreno de común acuerdo. Si estás completamente de acuerdo con el camino de la otra persona, dígalo y reanude el diálogo. Muestre su acuerdo cuando así suceda. No convierta un acuerdo en una discusión. Bien, buscar elementos constructivos. Desde luego, la razón por la cual la mayoría de nosotros convertimos los acuerdos en discusiones es porque no coincidimos con una cierta parte de lo que la otra persona dice. No importa que sea una parte menor, si es un punto de desacuerdo, tenemos que perseguirlo como si fuera un criminal que se da a la fuga. En realidad, algunos aprendemos a detectar los pequeños errores desde temprana edad. Por ejemplo, en el jardín de niños, cuando uno llegó a la conclusión de que, aunque tener la respuesta correcta está bien, ser el primero en darla es aún mejor. Y por supuesto, ser el primero en darla después de que los demás se han equivocado otorga una gloria aún mayor. Con el tiempo descubrimos que encontrar incluso los errores más insignificantes en los hechos, las ideas o la lógica de los demás, refuerzan nuestro supremo lugar en la atención de la profesora y la admiración de los iguales. Así que cuando señalamos sus errores, tener la razón a expensas de los demás se convierte en un deporte de habilidad. Al acabar la etapa escolar, ya somos prácticamente especialistas en la práctica de detectar las pequeñas diferencias y convertirlas en asuntos de enorme importancia. De modo que cuando otra persona formula una sugerencia, basándose en hechos y en historias, nosotros buscamos un resquicio para manifestar nuestro desacuerdo, y cuando encontramos una diferencia menor, hacemos una montaña de un grano de arena. En lugar de continuar con un diálogo sano, acabamos en un acuerdo violento. Por otro lado, cuando observamos a las personas que se manejan con habilidad en diálogo, queda claro que ellos no se entregan a este juego trivial, buscando pequeñas diferencias y luego proclamándolas en voz alta. En realidad buscan puntos de acuerdo. El resultado es que suelen comenzar con palabras estoy de acuerdo. Después hablan de la parte con la que están de acuerdo. Al menos es ahí donde comienzan. Y cuando la otra persona no hace más que omitir un elemento de su argumento, las personas que se manejan con habilidad mostrarán su acuerdo y luego construirán. En lugar de decir, te equivocas, has olvidado mencionar, dicen, tienes toda la razón, además he observado que, si usted está de acuerdo con lo que se ha dicho, pero la información es incompleta, construya, señale el terreno de las coincidencias, y luego agregue los elementos que han quedado fuera de la conversación. Comparar. Finalmente, si no está de acuerdo, comparte su camino con el de la otra persona. Es decir, en lugar de señalar que el otro se ha equivocado, señale que usted piensa diferente. Puede que de hecho la otra persona esté equivocada, pero usted no puede estar seguro hasta que escuchara ambas versiones de la historia. Por ahora, solo sabe que los dos piensan diferente. Por lo tanto, en lugar de decir, te equivocas, empiece con una frase prudente pero sincera como, pienso que veo las cosas de manera diferente. Te diré cómo. Resumen. Explorar el camino de los demás. Para estimular el libre flujo de significados y ayudar a otros a renunciar al silencio o a la violencia, son de sus caminos a la acción. Comience con una actitud de curiosidad y paciencia. Esto ayuda a restablecer la seguridad. Después utilice cuatro potentes habilidades de escucha para volver sobre el camino a la acción de la otra persona hasta sus orígenes. Preguntar. Comience simplemente por manifestar interés por las opiniones de la otra persona. Reflejar. Aumente la seguridad reconociendo respetuosamente las emociones que muestran a las personas. Parafrasear. Cuando otros comiencen a compartir parte de su historia, replante lo que se ha escuchado para demostrar que no solo entiende, sino también para dar seguridad a los demás y animarles a compartir sus ideas. Ofrecer hipótesis. Si otros continúan enfrascados, recurra a sugerir una suposición. Intuya razonablemente lo que los demás piensen y sienten. Cuando comparta sus opiniones, recuerde. Afiance su acuerdo. Admita que comparten criterios. Busque elementos constructivos. Si otros dejan algo de lado, manifieste su acuerdo y construya. Compare. Cuando piense de manera significativamente diferente, no señale que otros están equivocados. Compare las dos opiniones. Gracias. Gracias.